Brrr, bam, 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 Otilia, mami, la chica es muy especial Brrr, bam, 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 Otilia, Otilia Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va'lante Yo quiero tus manos, yo quiero tu risa, yo quiero, tú quieres, tú que eres bonita Tú quieres mi seña, hace un asiento de cadera, siente mi cadera Yo quiero mi barco, yo quiero escolar, yo quiero mi chica, yo quiero las olas Tú quieres mi seña, tú que eres esta es mi cadera, siente mi cadera Siente ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo diversión, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va'lante Algo atrás y que en tu corazón, yo quiero de tu alma chico Es a donde, donde la robó, en el mar, 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 mar Siente ese mar, está apasionada, es apasionada y te va a gustar Es apasionada y te voy a amar, yo tengo mi precio, es puro interés Estoy tranquila caminando con cadera, son las chicas en arena, cosa buena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va pa'lante Esta es mi niña caminando con cadera, esta es mi niña en la cima de la arena Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va'lante Y si te digo que esta noche soy tu amante, adelante, va'lante No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no Quiero estar contigo Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliendo tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quiérome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quiérome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso El tiempo, el viento Que me toca el cuerpo Abrázame muy fuerte Dame, dame, dame tu cuerpo Dame, 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 te siento Dame, dame, dame tu descontrol sin miel Hey na, hey na Caliendo tu cuerpo Hey na, hey na Quierome tú, papi, quiérome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso Quierome tú, papi, quiérome tú Cuando mi amor, dime, quiero ser tú Y lo que tiendo en tus brazos Esto es un amor peligroso No, 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 no Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.